Sentimientos de amor. Todos los ángeles y todas las criaturas alaben siempre vuestra caridad infinita para con los hombres, oh corazón tan amante de Jesús. Que pueda yo, sacrificando mi vida, hacer que vos seáis amado de todo el universo. Aceptad este deseo y concededme la gracia de sufrir algo por vos antes de mi muerte. Oh corazón infinitamente misericordioso. Vos habéis previsto las ofensas de que un día me haría culpable para con vos, y vos preparasteis mi perdón, vos previsteis mi ruina y me preparasteis el remedio, vos previsteis mis ingratitudes, y me preparasteis los remordimientos, los temores, las luces, los llamados a la penitencia, los consuelos espirituales y tantas otras pruebas de ternura que quisisteis prodigarme. Parece pues que habéis querido ver quién iría más lejos, si yo con mis ofensas, o vos con vuestras gracias, si yo en provocar vuestra cólera, o vos en atraerme a vuestro amor. Oh verbo encarnado, varón de dolores, nacido para vivir en el sufrimiento, el primero y último de los hombres, el primero, porque sois Dios y soberano Señor de todas las cosas. El último, porque habéis consentido en ser tratado en la tierra como el más vil de todos ellos. Oh Cordero divino, oh amor infinito, digno de un amor infinito, os amo. Vos os habéis dado todo a mí sin reserva, en vuestra pasión y en el sacramento del altar, yo también me doy todo a vos sin reserva. Hablad. Oh desgraciados reprobos. A mi Jesús, mi tesoro, mi vida, mi consuelo, mi amor, mi todo, yo os doy gracias porque os habéis dignado iluminarme. Oh suplico rompáis las cadenas de los afectos desordenados que me impiden unirme enteramente a vos, y atadme a vuestro corazón con los dulces lazos de vuestro amor, pero atadme tan estrechamente, ue no pueda separarme más de vos. ¿Queréis mi amor, Señor, lo veo, por eso no me habéis enviado al infierno, y al contrario, me buscáis desde hace tantos años, gritándome sin cesar, amame, alma querida, amame con todas tus fuerzas. Pues bien, dadme vuestro amor con vuestra santa gracia, y así seré bastante rico y nada más tendré que buscar. Sentimientos de conformidad con la voluntad de Dios. Dulce corazón de Jesús. Cada vez que yo diga, bendito sea Dios, o bien, hágase la voluntad de Dios, quiero aceptar todas las disposiciones que vuestra provincia me tiene preparadas en el tiempo y en la eternidad. No quiero otro estado de vida, otra casa, otro alimento, otra salud, otros estidos que los que vos me deis. No quiero otra fortuna, otro empleo, otros talentos que los que vos me tenéis destinados, si queréis que mis negocios me sean adversos, que mis proyectos fracasen, que mis pleitos se pierdan, que todo lo que poseo me sea arrebatado, así lo quiero yo también. Si queréis que sea despreciado, aborrecido, abandonado, difamado, maltratado aún por los que más amo, así lo quiero yo también, si queréis que sea privado de todo, desterrado de mi patria, encerrado en una prisión y que viva en penas y angustias continuas, así lo quiero yo también. Todo sea como a vos os agrade y por el tiempo que os agrade, aún mi vida la pongo en vuestras manos, Dios, acepto la muerte que queráis depararme, y todas las penas que deben acompañarla. Uno mi muerte a la vuestra, oh Salvador mío, y os la ofrezco en testimonio de mi amor a vos. Quiero morir por agradaros y por cumplir vuestra divina voluntad, oh Jesús, María y José, objetos de mis amores, sufra yo por vosotros, muera por vosotros, y sea, en fin, todo vuestro. Gracias. Gracias.